Recientemente, Corpo Caldas adquirió un dron que le permitirá el monitoreo del territorio y un mayor control de los procesos que adelanta en el departamento. El tema de biodiversidad, el tema de incendios forestales, el tema de poncas, el tema de reservas forestales, el tema de riesgo es un aspecto que podemos llegar a controlar y monitorear con este tipo de equipos. En cuanto a gestión del riesgo, la aeronave ayudará a monitorear sitios de difícil acceso o lugares afectados por eventos naturales. Por otro lado, facilitará la vigilancia de áreas protegidas, animales silvestres, fuentes hídricas, entre otros recursos naturales. Corpo Caldas cuenta con cuatro funcionarios certificados como pilotos de dron.